Además de la vacuna contra el COVID-19, el personal de salud también inocula contra rubiola, sarampión, poliomielitis y neumonía. Los tres que vivimos aquí en la casa, ya nosotros lo hemos puesto, las inyecciones, las vacunas, pero creo pues que es un bien que se ponga pues todo el mundo esta vacuna. Gracias a Dios no me ha dado esa enfermedad y si no me llegara a dar pues tal vez sería pasajera. ¿Invita usted a restos de personas a vacunarse? Sí, a toda Nicaragua les invitamos a que sigan este procedimiento para evitarnos la pandemia. La jornada de vacunación es integral contra 17 enfermedades, entre ellas el sarampión que en Nicaragua desde hace más de 10 años no se registran nuevos casos, lo mismo que poliomielitis desde los años 80. Una campaña nacional de revacunación contra sarampión donde estamos vacunando a todos los niños hasta 6 años, poniéndole su refuerzo. Recordemos que el sarampión es una enfermedad que mata y hace neumonías graves también, entonces protegemos a nuestros niños aplicándole su dosis respectiva. Hasta este jueves, más de 5.700.000 personas se han vacunado contra la COVID-19, lo que representa más del 89% de la población según las autoridades de gobierno. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!